El guión es muy parecido al partido de ida, evidentemente el partido de ida estuvimos más precisos en los últimos metros, pero fue muy parecido, ellos han jugado su partido, han intentado, sabiendo que nos costaba bastante atacar, que con un juego combinado han intentado resguardarse atrás, intentar salir alguna contra, y creo que mientras nos han dado las fuerzas, pues creo que hemos dominado por lo menos territorialmente, pero no hemos tenido esa capacidad del último pase, esa capacidad de generar ocasiones de gol, hasta seguramente la segunda parte, con ya un poquito más a la desesperada, entonces ese es un poco el resumen del partido. Bueno, poco hay que decir, cualquier palabra es difícil que llegue al jugador, simplemente animarles, decirles que han hecho una competición extraordinaria, estábamos en una situación muy delicada cuando empezamos esta aventura, y por el empate del último partido de liga no fuimos campeones, y creo que nos ha pesado al final, pero bueno, hemos conseguido ganar en Portugalete, segundo clasificado a Vasco, ganar al líder, al campeón, ganario, y los jugadores han dado lo máximo que tenían dentro, y no hay nada que reprocharles, al contrario, hay que mirar al futuro con optimismo, dentro de lo que cabe, intentar prepararnos lo mejor posible para la temporada que viene, yo creo que el equipo, con la base que tiene, y pocos detalles que se toquen en este equipo, va a hacer algo grande la temporada que viene. Con Ángel hacerlo bien, sabíamos que el puerto ya no tenía unos números envidiables, pero sí que creo que la eliminatoria se nos fue en los primeros 45 minutos del partido de ida, creo que fueron de otros días aciertas a la primera, como contra el Granadilla acertamos muy pronto, y nuestra eliminatoria no fue así, entonces ya fuimos a remolque desde que Hugo hizo el gol en el partido de ida, creo que fuimos ya igual 140-150 minutos a remolque de la eliminatoria. Contra un equipo, además que se defiende muy bien en las dinámicas de ir con ventaja, hacer sus cosas con el tiempo, entonces bueno, no fue muy complicado a partir de ahí. Nos hubiera gustado tener más posesión, la verdad es que queríamos hacer también sufrir sin balón al Pontevedra, llevar un poquito más la iniciativa, que se pudieran desgastar un poquito antes, la verdad es que desde el principio ha sido un partido de mucha tensión, de muchos nervios, de mucha presión, yo creo que eso nos ha impedido intentar atrevernos más, al final hemos sido prácticos, sabíamos que allí casi lo habíamos ganado y que aquí había que terminar la faena conservando el resultado primeramente y luego después, si se terciaba, ser vistosos e intentar acabar agradando. La verdad es que no ha podido ser así, pero la alegría yo creo que supera todo, estamos todos muy cansados, agotados a estas alturas de temporada, ha sido una temporada larguísima, nos ha costado quizás este último mes desarrollar nuestro juego con fluidez, pero bueno, el equipo después de la primera eliminatoria aprendió la lección, ha sabido competir mejor en estas dos y al final, compitiendo bien tanto en Pontevedra como hoy aquí en casa, manteniendo la portería a cero, hemos sido capaces de ascender. ¿Será Pablo Franco el entrenador del puerto lleno? No lo sé, mañana hablaremos, yo si te soy sincero hasta el día de hoy no he escuchado ninguna oferta, si llega mañana alguna oferta pues tendré que valorarla, tendré que hablar con el club si es interesante, nosotros a nivel deportivo hemos hecho nuestro trabajo, ahora toca hacer el trabajo a nivel institucional, hay que certificar este ascenso, yo siempre he dicho que aquí estoy encantado, que estoy muy a gusto, si el equipo puede estar en segunda... Perdón, si el equipo está en segunda división B, pues habrá más posibilidades, si el equipo no está en segunda división B, no creo que haya prácticamente posibilidades. Tras la rueda de prensa de los entrenadores, plantilla, cuerpo técnico, directiva y afición, se trasladaron a la Fuente de la Virgen de Gracia, donde tradicionalmente el puertillano celebra sus éxitos. ¡Vantos! 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 ¡Muerto! 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 Vaya alegría, Troji. Sí, la verdad que sí, una alegría inmensa. Ya se ve cómo está la fuente y la verdad que sí, que ya estaba complicado conseguirlo, pero bueno, parecía que era complicado a la primera, la verdad que el destino nos tenía guardado celebrarlo aquí en casa y así ha sido. Ha costado lo suyo, ¿eh? Sí, la verdad que sí, la verdad que sacamos buen resultado allí, que nos ha valido aquí con un 0-0 y como te digo, ahora ha disfrutado y ha disfrutado. Dos temporadas, eres de los capitanes del equipo, ¿cómo te sientes ahora mismo? Pues la verdad que, ya te digo, una alegría inmensa y esperemos continuar el año que viene y ya hemos devuelto a la ciudad y al equipo pues como mínimo donde se merecen. Además que el destino te tenía preparado por lo menos un ascenso a segunda vez, ¿no? Después de lo que pasaste ahí con el Extremadura. Sí, sí, yo creo que el fútbol me debía una y la verdad que hoy me la ha pagado. Troji, muchas gracias y a disfrutar, ¿eh? Muchas gracias a vosotros. ¿Viniste para atender el equipo y eso has hecho? No, yo creo que ha sido un mérito de todos, ¿no? Que cada uno ha cumplido su función a la perfección y yo creo que, bueno, que hoy no se ha... Era algo de menos resultado, lo importante era ascender. Había hablado con muchos compañeros que iba a ser 0-0 porque lo habíamos planteado así, que pues hacer los minutos lo más seamos posible y al final ellos, es un equipo que ha dominado el juego bastante bien, pero no ha tenido ocasiones que otro. Esto sí, Hugo, no has marcado hoy, ¿eh? Me debes una. No, hoy da igual a quien marcase, daba igual si nos marcábamos y lo importante era estar celebrando como estábamos celebrando y disfrutar de esto. Vaya alegría, ¿eh? Sí, ¿no? Yo creo que han sido 38 o nada más, 6 más de competición de periodo, un duro palo como en Lealtad. Nos supimos rehacer en la Serra y damos combina contra el Pontevedra, ¿no? Oye, además doble alegría para ti, ¿no? Con el ascenso también del Córdoba. Sí, ¿no? Nos hemos enterado en el descanso que había sido igual en el 99 y bueno, por suerte, pues bueno, como cordobés, pues tenemos la suerte de disfrutarlo como podemos. Hugo, muchas gracias y enhorabuena, ¿eh? A ti, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!